Y dijo, tomad esto que es mi cuerpo. Luego tomó la copa y habiendo dado gracias por la comida, les dio y todos vivieron de ella. Y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada en favor de muchos. Y la ve bien. Amén. Hacer esto en conmemoración mía. Estamos a punto de servir la cena. Aquí tenemos el salmón y tenemos una ensalada de hierbas amargas, porque así es como lo manda Dios en su palabra. Les voy a dejar aquí los versículos donde lo menciona. Y también por acá tenemos el pan sin levadura, el cual es conocido como la matza. Entonces, bueno, esta cena que nos estamos sirviendo, que nos vamos a servir, es la misma cena que cenó Cristo junto con los apóstoles. Estamos muy acostumbrados a ir a la iglesia y tomar ahí la Santa Cena, por así decirlo. O sea, un traguito de vino y un pedacito de pan. Una mordidita a un pedacito de pan. Cuando en realidad la Santa Cena es una cena especial que tenemos que hacer en casa con nuestra familia. Justamente como mucha gente hace la Navidad, pero aquí la diferencia es que la Navidad, pues, es una fiesta pagana. Realmente Cristo no nació en diciembre, pero bueno, yo ya subí un video hablando sobre eso, se los dejan por acá. A donde les enseño que Cristo nació en septiembre, no en diciembre. Esta es la Pascua y es justamente la misma cena que estaba cenando Cristo con los apóstoles, la cual es conocida como la Santa Cena o la Última Cena. La fiesta de la Pascua es una fiesta que Dios nos mandó celebrar desde el Antiguo Testamento, por esa razón Cristo estaba celebrando esta fiesta, por esa razón estaba cenando con los discípulos, justamente como lo estamos haciendo ahorita. Como sabemos, Dios nos mandó a celebrar siete fiestas. Ninguna de esas fiestas es Halloween, ni Navidad, ni el Día de los Santos, Thanksgiving, el Día de Dar Gracias. Esas son fiestas paganas. Las fiestas de Dios realmente es muy poca gente la que los conoce. Está en la Biblia, así que tenemos que encontrarlas en la Biblia. Y una de esas fiestas es la Pascua, la cual es la más principal. La Pascua es una fiesta que dura siete días, donde no podemos comer pan con levadura. Entonces, por esa razón, hacemos esta que es conocida como la Matza, que es un pan sin levadura. Por toda la semana, por todos los siete días, no se come pan con levadura. Y el primer día de la fiesta y el último día de la fiesta es santo. O sea, tiene que haber una santa convocatoria, como por ejemplo, hoy es el primer día, empieza el atardecer. Entonces, estamos teniendo nuestra santa convocatoria, nuestra santa cena. Lo interesante es que Cristo estaba comiendo esa cena de la Pascua con sus discípulos. Porque es una fiesta que mandó Dios. Cristo le estaba cumpliendo, le estaba celebrando. Y estaban empezando la Pascua de esta manera, con una cena y se termina con una cena. Así que, la última cena que conocemos, o la santa cena de Cristo con los apóstoles, es realmente la primera cena de la Pascua. La santa cena de la Pascua. Y por esa razón, tenemos aquí vino, porque el pueblo de Dios toma vino en la Pascua. Y tenemos pan sin levadura, porque recordemos que es la fiesta del pan sin levadura. Entonces, por esa razón, en la santa cena, Cristo dijo, tomen y coman todos de él. El cual es el pan, porque es el cuerpo de Cristo. Y Cristo estaba sosteniendo la masa, el pan sin levadura. Y pues, su sangre es el vino que toma el pueblo de Dios en la Pascua, ¿verdad? Dios dice que la debemos de celebrar cada año y que le debemos de contar a nuestros hijos la razón por la cual la celebramos. Esta fiesta, Cristo la cumplió, porque Cristo va a cumplir todas las siete fiestas en persona, o sea, en carne propia. Y una de las cosas interesantes de la Pascua es que en la Pascua, el pueblo de Dios, antes de Cristo, tenían que sacrificar corderos por sus pecados. Entonces, en una familia sacrificaban un cordero para el perdón de los pecados. Entonces, Cristo vino a cumplir esa fiesta en carne propia, porque él fue crucificado en la fiesta de la Pascua. Como sabemos, después de que Cristo comió, la Santa Cena con los apóstoles fue arrestado y de ahí lo llevaron a Caipás, con Pilato, con Herodes y al último lo crucificaron, ¿verdad? Y así se convierte Cristo en el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ahí fue como Cristo cumplió la fiesta de la Pascua. Entonces, los judíos celebran la Pascua de la misma manera que nosotros la estamos celebrando ahorita. Y de hecho, Cristo mismo la estaba celebrando de esta manera, por esa razón conocemos lo que viene siendo la Santa Cena con el vino y con la masa, con el pan. El pueblo de Dios en la Pascua, como les dije, sacrificaban un cordero para el perdón de los pecados y luego se comían a ese cordero. Así que en la Pascua hay algo que es conocido como el Cordero Pascual, lo cual te lo comes, ¿verdad? En el día de la Pascua. Después de lo de Cristo, ya no se come cordero, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Por esa razón estamos comiendo salmón. La palabra de Dios dice también que tenemos que comer hierbas amargas, ¿verdad? Hierbas amargas, porque el significado es que era la amargura que el pueblo de Israel vivió en la esclavitud de Egipto. Y cómo Dios lo sacó de Egipto cruzando el Mar Rojo. Después de ahí, Dios dijo que debíamos de celebrar la Pascua, porque es una fiesta para recordar cómo Dios nos sacó de la esclavitud. Miles de años después, Cristo viene, cumple la fiesta y nos saca de la esclavitud del pecado. Nosotros hicimos la ensalada con hierbas amargas, le pusimos lechuga romana, que es hierba amarga, porque Dios nos manda que sea con hierbas amargas. Le pusimos pepino, apio y zanahoria. Y también hicimos la matza, que es el pan que partió Cristo, que es conocido como el cuerpo de Cristo. Esta matza se hace sin levadura, prácticamente es como hacer tortillas de harina, amigos, obviamente sin levadura, la hicimos con harina de trigo. Es la misma forma que hacer tortillas de harina. Le pones la harina, le pones agua hirviendo, la amasas y luego haces la tortilla, pero la cortas en un cuadro, porque así es como es la matza. A nosotros nos salió ahí medio que bien el cuadrito. Y pues les haces hoyitos, ¿verdad? Porque es la matza conocida, el mismo pan que comió Cristo, de esta manera. Prácticamente esta es una tortilla de harina, pero estamos acostumbrados a hacerlo redonda. No lo hagan redonda, sino cuadrada, porque redonda representa el sol, ¿verdad? ¿Por qué es esto? Porque sabemos que Roma ha metido mucho al dios sol, porque el dios de Roma ha sido el sol desde hace años. Y por eso vemos que muchos cristianos se congregan en domingo, porque el domingo es el día del sol. La navidad, realmente el 25 de diciembre no nació Cristo, sino que fue el nacimiento del sol. Y celebran a muchos dioses paganos y esta es una festividad romana que fueron metiendo a los cristianos. Entonces, sí, por esa razón el sol no, en un círculo no, sino cuadrado. Obviamente cuando vean este video ya pasó lo que viene siendo la primera cena de la Pascua, que es hoy miércoles 5 de abril. Y pues bueno, ustedes pueden tener tiempo de celebrar la última cena de la Pascua. Lo que viene siendo, va a ser el jueves 12, creo que es miércoles 12 o jueves 12. Pero va a ser el jueves al atardecer, el cierre de la Pascua. Pueden hacer esta cena y si no, el siguiente año, amigos. De verdad que se los recomiendo bastante porque es algo que Dios manda y es la conexión de Cristo. O sea, cuando Cristo nos dijo, hagan esto en conmemoración mía, se refería a todo esto. O sea, celebren la Pascua, tomen el vino, el pan con mi sangre y mi cuerpo en conmemoración mía. Porque sabían que los gentiles no era una fiesta que ellos estuvieran acostumbrados, pero la tenían que celebrar. Porque sabía que los cristianos no la íbamos a celebrar porque no estábamos acostumbrados a esa fiesta. Y lamentablemente, pues no muchos la celebran. Solamente toman el pan y el vino en la iglesia todos juntos, pero realmente no saben el significado en sí dentro de tomar el pan, el vino y de lo que viene siendo la fiesta de la Pascua. Nosotros la celebramos por primera vez el año pasado y después de ahí nos fue de mucha bendición, ¿cierto? De mucha bendición, amigos. Estoy a punto de servirme la sangre de Cristo, el cual es el vino, ¿verdad? Esto tiene bastante significado porque cuando Dios inició la Pascua, la fiesta de la Pascua, que fue cuando Israel estaba en el pueblo de Egipto esclavizado, Dios le envió a Egipto una última plaga en la cual iban a morir todos los primogénitos de Egipto, ¿verdad? Entonces Dios le dijo al pueblo de Israel que sacrificaran un cordero, un cordero por casa, por familia, y que la sangre de ese cordero la untaran en la puerta para que así cuando pasara la muerte no entrara a las casas de los israelitas para matar a los primogénitos, sino que iban a morir los primogénitos de la casa que no tuviera la sangre del cordero en sus puertas. Entonces, obviamente, todos los israelitas tenían la sangre del cordero en sus puertas, pero el pueblo de Egipto no, porque obviamente ellos no tuvieron esta señal, o sea, Dios no les dijo a ellos. Así que esto conecta bastante porque dos mil años después vemos que el cordero de Dios que quita los pecados del mundo es Cristo y nadie puede salvar o tener vida eterna si no es por su sangre que fue derramada en la cruz. Así que aquí nos podemos dar cuenta que Cristo vino a cumplir la Pascua en carne propia. Antes de empezar la cena vamos a leer Marcos 14, versículo 12, para recordar este tiempo en el cual Cristo estaba comiendo la Pascua con los discípulos y cuando nos dijo qué hiciéramos con el vino y con el pan. Dice, el primer día de la fiesta del pan sin levadura, el cual es la Pascua, aquí dice el primer día, o sea, la Santa Cena, la primera cena, cuando se sacrificaba el cordero pascual, o sea, en aquellos tiempos cuando se sacrificaban al cordero, cuando inicia la Pascua, dice, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? ¿Verdad? Porque Cristo comía la Pascua, lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, Cristo envió a dos de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad, ahí encontraréis a un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo, y donde entre, decida el dueño de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento en que comeré la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará un gran aposento alto y adispuesto, o sea, un lugar, un cuarto muy adornado, como una cena así elegante y todo, pues el gran aposento. Sus discípulos fueron a la ciudad, hallaron como él les había dicho y prepararon la Pascua, o sea, empezaron a preparar la comida, el vino, el pan y todo. Dice, al atardecer, o sea, ya cuando empezó la Pascua, porque la Pascua empieza en la noche, o sea, cuando se baja el sol, Cristo llegó con los doce. Cuando se sentaron en la mesa, mientras comían, dice que Cristo tomó un pan y lo bendijo, el pan sin levadura, lo partió y dijo, tomad esto que es mi cuerpo. Luego tomó la copa y habiendo dado gracias por la comida, les dio y todos vivieron de ella, y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada en favor de muchos. Y la ve bien. Y también quiero leer a Lucas 22, 7. Cuando llegó la hora, Cristo se sentó a la mesa de los apóstoles y les dijo, en gran manera he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Y tomando la copa, dio gracias y dijo, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que en favor de vosotros será dado. Y esta es mi sangre que será vertida por ustedes. Coman y beban todos de él. Y dice, hacer esto en conmemoración mía. Esto es todo por este video, hasta aquí lo voy a dejar, vamos a cenar. Y después de la cena dice que Cristo cantó el himno con los apóstoles. Este himno es el himno de Moisés, el cual cantaron después de cruzar el Mar Rojo, después de salir de la esclavitud de Egipto. Este himno está en Éxodos 15, aquí es el canto triunfal de Moisés, el cual tenemos que cantar después de cenar la Pascua. Así que bueno amigos, esto fue todo por este video, espero les haya gustado mucho, hayan aprendido algo interesante acerca de la Pascua, hayan aprendido cómo celebrarla y espero que puedan celebrarla el siguiente año o incluso antes de que este se termine. Dios los bendiga grandemente y nos vemos en el próximo video. Bye. Fíjate mi hija lo que me dijo mi mamá, que le dije de la capirotada, cuando le pregunté pues por qué mi abuelita le sabía la capirotada tan diferente a mi mamá, dijo mi mamá. Mi mamá no hacía capirotada, o sea, no era en sí capirotada lo que hacía. Y ya le pregunté, entonces ¿qué hacía? Ella hacía buñuelos, fíjate el pan sin levadura, hacía buñuelos. Porque buñuelos son lo que estamos haciendo. Sopalpillas, sopalpillas, sí, le estamos aquí poniendo aquí. Decía, hacía sopalpillas y luego la mojaba con dulce peloncillo. Del maná, hija del maná. Me quedé maravillada con lo que me estaba diciendo, porque pues ella siempre se manastanta, mi abuelita, pues yo me acuerdo que con mi abuelita nos íbamos a reunir. Y luego como normalmente es capirotada, ¿no? Sí, ahí andábamos el viernes haciendo comida y todo eso. Y después ya que mi abuelita pues ya no estaba, mi mamá hacía su capirotada y yo vi como la hacía. Después me voy dando cuenta que ahorita apenas, me dijo, es que mi mamá no hacía capirotada. Me dijo, anda mentirosa, la mamá no hacía capirotada. Le dije, ¿cómo es que no? Pues si yo la comía. Dijo, no, ella hacía sopalpillas. Los cortaba en pedacitos y los freía. Creo que sí los freía, no sé si los freía. Les ponía dulce peloncillo. Guau, me quedé. Dije, ¡ay, señor! Pues si siempre que me decía ella, me decía mi mamá, mi abuelita, porque iba con ella al sábado de Gloria, que es en la católica. Y me decía mi abuelita, ya a las doce que cantaban y todo, hacían todo el ritual y todo y no se explicaban, todo bien bonito. Y luego el señor resucitó a las meras doce y me acuerdo como mi abuelita me decía, ¡párate, baila! El señor resucitó. Tanto que lo... Fíjate a las meras doce. Fíjate a las meras.